En el tránsito de la semana quisiera referirme a una triple conjunción que hay. Es frecuente el Sol, Neptuno y Mercurio. Es frecuente porque el Sol y Mercurio siempre están en una carta astral. Un signo antes de donde está el Sol, en el mismo signo del Sol o un signo después. Pero en esta oportunidad está en conjunción con Neptuno porque el Sol está allí. Obviamente en un año vuelve a estar esa conjunción porque Neptuno va a estar en Pisces como hasta el 2026 ya que él se está 14 años en cada signo. Pero volviendo a la mitología, Mercurio es el mensajero de los dioses, Hermes Trimegistro o Hermes la mente personal. Y era la única deidad que podía bajar al inframundo y salir de allí con la respuesta de lo que le mandaban a preguntar a Plutón. O podía bajar al submundo acuático para devolverse con la respuesta que Poseidón mandaba de acuerdo a lo que los dioses habían preguntado. ¿Eso qué significa? Que Mercurio es la única deidad que puede ir más allá de las fronteras, cualquiera que sea, la mente personal. Pero Pisces es la imaginación. Fíjense bien algo que decía Einstein que era Pisces. La inteligencia nos lleva de A a B, pero la imaginación nos lleva de A al infinito. Esa imaginación la rige Pisces. Y si Mercurio rige el conocimiento y el Sol somos nosotros mismos, deberíamos aprovechar esta triple conjunción que está en Pisces. Y no solo los Pisces, todos los signos. Yo la tengo en mi casa 3 para dar esta clase de charlas porque el sector tercero del Zodíaco es la inteligencia, la versatilidad, los escritores y así sucesivamente algo que tenga que ver con el intelecto. Entonces, si Mercurio es esa inteligencia, pero Neptuno es la irrealidad, lo que nos lleva al fondo de nosotros mismos. Que a veces cuando a uno se le viene algo a la mente es porque le viene del alma. Y el alma está en otra dimensión, está en otro estado. El oficio de Mercurio es establecer puentes de comunicación, no solamente entre diferentes personas o situaciones, sino entre diferentes niveles de nosotros mismos. Por eso, el mensajero a los dioses llevaba alitas en los tobillos, alitas en su petazo, que era el gorro de él, y en el caduceo de Mercurio, que no tiene nada que ver con la medicina. Es el del comercio. Comercio, mercadeo, Mercurio, viene de allí. O sea que ahora podemos hacer como un viaje de introspección con ese Mercurio que no le tiene miedo a nada porque la mente entiende que más allá del miedo está el infinito. Y el infinito es Pisces, o el eterno ahora, o como dicen los hechos de los apóstoles, capítulo 17, versículo 24, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que en él vivimos y en él permanecemos como una energía infinita de la cual todos somos parte. Si es lo cósmico, como lo vimos en un programa anterior con el Padre Nuestro en Arameo, pues Mercurio tiene la capacidad de llevarnos, el Sol, que somos nosotros, los representantes del Sol en la Tierra, tiene la capacidad de llevarnos a unas dimensiones infinitas. Y lo dije hace un ratito, la magia, los milagros, la meditación, lo, 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 lo. Mercurio le encanta investigar, le encanta ser curioso. Claro que por la curiosidad mataron al gato. ¿Qué significa eso? Que como Neptuno y Pisces rigen otros estados de conciencia divinos, fantásticos, hay que saberlo hacer. Porque a Mercurio le encanta experimentar, pero el ego le tiene miedo a ir más allá porque el ego pierde el poder en el momento en el que lo coge la esencia. Por eso Juanel Bautista, que manejaba el agua de Pisces en el río Jordán, decía yo tengo que decrecer para que él pueda crecer. Hay que bajarle el volumen al ego para poder oír el sonido de la esencia. Por eso es que la musa de Pisces se llama Polimnia. Investiguen los Pisces quién es Polimnia o todos aquellos que tengan ascendente Pisces. O ahora que Saturno está pasando por Pisces, qué bueno sería meterse un poco en el mundo de los cantos gregorianos, que anteriores a ellos era Polimnia, Polimuchos, Imniacantos. La de los muchos cantos o la de los cantos sagrados porque Pisces también rige los mantras. Y esos mantras como la palabra Amen, Om o cualquiera de los mantras que ustedes usen, el más poderoso de ellos es Yo Soy. Ese es el verdadero mantra. Decirse frente al espejo, Pisces, porque es el más allá. Mirando aquí, sexto sentido, el tercer ojo, Pisces. Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy. Sin parpadear, miren hasta dónde pueden llegar ustedes sin sentir miedo y antes de que les cambie la facción que están viendo en el espejo. Porque el verdadero rostro no está en nosotros, el verdadero rostro está dentro de nosotros. Pues bien, el ascendente o la casa uno es la máscara que nos ponemos para poder ser. Yo tengo una máscara de astrólogo, pero si el verdadero rostro está detrás del ascendente, está en la casa doce, que la rige Pisces naturalmente y a veces nos podría dar un poco de miedo saber que el rostro que vemos en la cara no es el nuestro. Piensen, como dice Mercurio, en que hay algo más allá de la realidad. Por ahí decía Elon Musk que esta no es la realidad y no dice nada nuevo. ¿O no fue Napoleón en la batalla de Ayacucho el que dijo que la vida es un sueño? Ah no, no fue Napoleón. Ah no, ni en la batalla de Ayacucho, no. Fue un tal calderón de la barca, sí, pero esa es la realidad. Esa irrealidad es la que maneja Neptuno o Pisces y Mercurio es el que investiga cuál es la realidad a través de nuestra mente. ¿Pensamos que estamos viviendo la realidad? Ahí les dejo esa preguntita. Y no se vayan que ya regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!